Nos ocupamos ahora de temas que tienen que ver con inseguridad en Santa Cruz y nos vamos a trasladar hasta la zona de la avenida Beni, donde un delincuente amedrentó con un cuchillo carnicero a una de las trabajadoras de una cafetería. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que una jovencita es violentamente asaltada por un delincuente que ingresó a la cafetería donde trabajaba. Eran las 7 y 15 minutos de la mañana de este día, lunes, cuando un delincuente ingresa a esta cafetería ubicada en la avenida Beni, saca un cuchillo de cocina, amedrenta a su víctima, le roba su teléfono, el celular, dinero e incluso le hace cortaduras en los brazos para cometer este asalto. Lunes 21 de agosto, año 2023, después de las 7 de la mañana, un delincuente ingresa a una cafetería, finge ser cliente, solicita algunos comestibles, verifica que no haya nadie en el lugar. En dos ocasiones sale hacia la puerta, asegura para que nadie más ingrese, después comete el asalto. Al parecer el delincuente le pide algo de beber a la víctima, la mujer se dirige a su refrigerador, intenta sacar alguna bebida, en ese momento el asaltante la toma por el cuello, intenta asfixiarla y con un cuchillo carnicero la amenaza para que no pida auxilio. La víctima es sujetada por el cuello durante más de 10 minutos, cuando el delincuente intenta quitarle la vida, la mujer se defiende y recibe algunas cortaduras en las muñecas y en el brazo. Minutos después, el antisocial saca todo lo que puede para darse a la fuga. Los propietarios del negocio y la víctima ya sentaron denuncia, tanto en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, como así también en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para que estas dos unidades investiguen y aprendan al antisocial, que no solamente asaltó, sino también realizó toques impúdicos hacia la víctima. Esto fue lo que dijo la víctima. Hoy en la mañana, a las 7 y cuarto de la mañana, sufrimos un atraco, vino un indigente y quiso distraerle a la chica, diciendo como si fuera un pedido, cosa que ella se da la espalda, viene la agarrada atrás, la reduce y se roba las cajas del fin de semana, se roba el celular. ¿Esta persona estaba armada? No, viene la reduce directamente con la fuerza física y después agarra un cuchillo de cocina que nosotros teníamos. ¿Conocó lesiones en la víctima? Gracias a Dios no han sido lesiones fuertes, han sido lesiones bastante superficiales y leves. Sí, estamos ahorita con la policía, ¿no?, tratando de identificarlo, buscándolo. Estamos consternados por lo que ha pasado, ¿no?, asustados y todo. No sabemos, se sale, lo encuentran, viene justamente una persona y él sale corriendo.